Nosotros llevamos 8 años en esto y la verdad es que a la festa hayan participado más de 13.000 niños de las dos regiones, por lo tanto creemos que tenemos que seguir potenciando el deporte, iniciativas que congregan a las familias y la verdad es que vamos a seguir en esto porque cada vez hemos tenido más adeptos tímidamente se han ido incorporando niñitas, ahí tenemos un desafío para que hayan más niñas el próximo año pero aún así muy contentos porque la participación tanto de niñas y niños ha sido súper buena ¡Feliz! Nosotros como papás apoyarlos acá y más aún se van ganando, así que impecable ¿Tu hijo está jugando? Sí, 16 ¿Cómo has visto el desarrollo de su trabajo aquí en el partido? Sí, sí, se ha conectado más, mira, este último tiempo los chiquillos han estado más conectados, han entrenado harto, están cohesivos, están hinchando digamos a 8 niveles de jugadores con respecto a lo que cuando recién partimos, que igual costó porque los niños no se conocían pero enchenamiento y enchenamiento hemos ido mejorando bastante ¿Y qué esperan ahora el partido? Mucha, seguís ganando ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar!